bienvenidos a maridrimers bienvenidos a bienvenida a hoy nos toca hablar de este tipo de sueños que personalmente yo tengo casi cada noche sueños misión a qué nos referimos como sueño misión prácticamente en el sueño estás empezando y estás lo que reconoce el sueño es que tienes que ir a algún lugar tienes que llegar a algún lugar tienes que rescatar algo tienes que huir de no sé quién pero no subir de no sé quién está en un sueño de ansiedad y me persigue el monstruo no es tan así es en plan tengo que una aventura es que es en plan al menos yo los como los veo como lo siento yo es en plan esta es la facción de malvados y está la facción de los justicieros obviamente estoy en la acción de los justicieros y entonces es como que tengo algo importante conmigo o yo soy no yo soy importante sino es en plan como que me persiguen los de los dos de la otra y tengo que escapar pero no escapar sólo por mi vida sino porque si no hay algo que falla algo que no se completa la visión es fallida tengo muchos de estos muchos 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 y todos tienen en común que es como que desde dentro sabes que estás haciendo esta admisión estás ya en modo misión es como yo que sé cuando tienes que ir de rebajas y dices tú me quiero comprar un vestido me quiero comprar una brada me quiero comprar esto y todo va así no o cuando te vas de excursión pero ya no es ni tanto irse de excursión porque realmente irse de que sabes que cuando hagas esto te llevará a otra cosa o se completará que no para además lo más curioso de estos sueños es que a veces en mi caso se juntan muchísimo con los que llamamos sueños fantasía que como hemos escrito en otro libro y en otro vídeo en otro vídeo incorporan elementos que no que no son lógicos en las leyes físicas de esta realidad que conocemos pero en los sueños visión está como esa sensación de tengo que ir para adelante además muchas veces aparezco en estos sueños con otra gente gente que no conozco de nada que no los he visto en mi vida y estamos todos haciendo la misma misión y somos compañeros de la misión como si fuera como si fuésemos parte de algún tipo de regimiento y de estos sueños tengo muchos a veces son también un poco sueño espectador pero en realidad realmente son de misión no son una misión que estoy haciendo en otro mundo el ánimo pasa el ánimo pasa fartura pero vamos yo por el contrario no los tengo o sea tengo misiones pero más que misiones en mi en mi sueño son tengo que solucionar este problema más que aventurarme en un país desconocido o en un mundo desconocido si no suele ser todo muy conocido las personas y tengo claro vale tengo que hacer esto y voy a este lugar y hago esto es como vale estoy solucionando un problema y ya pero es un problema tampoco recuerdo mucho esto este tipo de eso pero es un problema que ocurre en el sueño o es un problema que también en el sueño entonces sí entonces yo también llamaría eso un sueño en misión sí pero es como es muy claro de que bueno es un problema voy a tengo que ir aquí para solucionarlo no es como que por ejemplo tengo que subir a la montaña para alcanzar yo que sé el bastón de oro que me va a permitir sería un poco sueño fantasía también pero tenemos una misión bueno voy a hablar de uno de estos sueños en misión que he tenido que aparte que es uno de los que más me acuerdo porque fue evidentísimo veros en misión empieza el sueño y estoy en una especie de circo romano en el cual estábamos un montón de gente ahí pero un montón no estaba mi equipo vale la gente con la que yo hacía la misión estaba ahí a día uno que era como un bello robot o tenía como poderes de robot o algo así total que teníamos que escapar de ahí porque nos habían metido ahí en plan para hacer lo que hacían los romanos en los circos que era divertirse viendo a gente siendo destripada por leones entonces todos comenzamos a huir yo en como siempre en estos sueños siempre tengo la habilidad de volar y volé y entonces el resto pues como que nos escapamos y llegamos como a un edificio abandonado que debía de hecho ser o una especie de instituto o algún tipo de edificio en el que se hacían barcos por la arquitectura que tenía y entonces es como que allí nos reorganizábamos a ver qué teníamos que hacer y él me decía bueno es que toca coger e ir a inspeccionar la ciudad tal y yo comenzaba a volar por la ciudad en una ciudad que se ve en supermediterránea nunca en la vida estaba ahí con una catedral con la gente y la gente estaba comenzando a hacer como una fiesta en el pueblo y yo tenía que investigar cosas raras total bueno da igual es así total que yo seguía haciendo la misión ¿no? y me comenzaba a meter por los tallejuelas no sé qué tal y cual y a hablar con la gente para recabar datos ¿en qué idioma hablabas? no me acuerdo pero creo que era en español sí no sé lo del idioma a veces es un poco amigo en los sueños pero el caso es que llegaba este flat y había como este apartamento y en este apartamento que estoy hablando de que la época era o sea era como no medieval pero un poquito más que medieval ¿vale? el tiempo la era ¿no? y tenía un frigorífico y entonces yo pues iba ahí y les decía ¿y es donde viene? y la persona que estaba adentro es que he dicho temporal pero creo que es otro mundo por lo menos tienen otro tipo de eras asumo pero la persona me dijo la chica me dijo sí esto es algo que un viajero temporal trajo lo dejo aquí y se puede ¡qué fuerte! y yo me quedé ojo ¡pues bueno! ¡qué chulo! ¡qué bueno! otro sueño de misión lo tuve hace pocos días tenía que rescatar a unos compañeros que estaban encerrados en un laboratorio y entonces nos organizábamos yo podía volar y volaba invisible además y llegábamos a eso tiene superpoderes o sea el sueño pardo la pana aquí me caigo por el balcón pero ahí no y podía luchar con ellos y es lo que lo dije en otro vídeo como que cogía la tierra y se lo tiraba y lo hacía como en electricidad y nuevamente he estado intentando conseguir un objetivo sabe salvar la misión he conseguido a mis compañeros de mi bando ¿sueles conseguir completar las misiones? ehm depende 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 de esto depende de como pero como fuerte ¿por lo general? por lo general es como que o sea si me preguntas si realmente me esperan ahí tirándome con fe y en plan no ya normalmente la misión no es fallida pero no está concluida ¿consideras que después de tener un sueño de misión? al despertarte hay diferencia entre depende de como ha sido el sueño exactamente pero quiero decir si la misión ha sido concluida o no ¿has notado alguna diferencia en ti? si si obviamente depende de como es el sueño me puedo levantar y ahora todo el momento estoy con una mala hostia que no me aguanto ni yo que si la misión se ha abortado o has me cago en la vida ni en lo que no ay dios pero si pero si la misión ha ido bien vamos me levanto ahí que vamos preparada para la reina de la gala para la misión de este plano ya te digo me levanto y me comienzo a peinar contenta porque no sé me siento realizada no sé no sé no sé no sé no sé no sé no sé